¿Qué tal? Muy buenas noches de este lunes. Silvia y María ya no están en Elche. Las obras de Jaume Plensa han sido desmontadas en el día de hoy para viajar a su próximo destino Villarreal. El alcalde de Elche ha adelantado que el ayuntamiento ya está trabajando en la próxima exposición que se podrá ver en la plaza del Congreso Eucarístico a finales de año. El Ministerio de Hacienda propone un nuevo decreto para aliviar a los ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda ha propuesto un nuevo real decreto que permitirá suspender la regla del gasto para los ayuntamientos, algo que ha sido bien acogido por el Gobierno municipal, aunque tendrán que seguir presentando el Plan Económico Financiero. El Plan Centro avanza con la creación de plataformas únicas. Comienzan las obras para la creación de plataformas únicas en la ciudad. Primero se está realizando una mejora de la red de agua potable y el alcantarillado y después se pavimentará alineando la calzada con la acera. Y en cuanto al deporte, el Elche se mide al Barcelona. El Elche se enfrenta al Barcelona en el trofeo Joan Gamper. El partido se jugará el sábado 19 de septiembre a las 7 de la tarde en el Camp Nou. Empezamos y lo hacemos primero con una triste noticia porque esta madrugada ha fallecido Joaquín Serrano, conocido médico ilicitano y expresidente del Patronato del Misteri. La misa será mañana en la Basílica de Santa María a las 12 de la mañana. Desde Radio Elche Televisión queremos mandar todo nuestro afecto a familiares y amigos. Y ahora seguimos con la actualidad porque, como les veníamos advirtiendo, durante la pasada semana las obras de Jaume Plensa, Silvia y María, ya han abandonado la plaza del Congreso Eucarístico para dirigirse a Villarreal, donde se expondrá los próximos meses. Mientras tanto, Cultura ya trabaja en la muestra que se podrá ver en la misma plaza a finales de año. Las esculturas de Jaume Plensa, Silvia y María, ubicadas en la plaza del Congreso Eucarístico, han comenzado a desmontarse para dirigirse a su próximo destino, Villarreal. A primera hora de la mañana, las máquinas han comenzado a retirar los módulos que conforman los enormes rostros. Se espera que durante el día puedan estar completamente desmontadas. Sin embargo, las plataformas de hormigón sobre las que están instaladas tendrán que ser destruidas. El alcalde de Elche, Carlos González, ha destacado que Silvia y María, han supuesto un atractivo turístico más de la ciudad. Además, González ha recordado que los ilicitanos, ilicitanas y visitantes han podido disfrutar más tiempo de lo previsto de la obra de Jaume Plensa, ya que al haber coincidido su exposición con el estado de alarma, se decidió ampliar el tiempo de su estancia en la ciudad. Carlos González ha apuntado que las esculturas se han sumado al atractivo de la zona formado por la Basílica de Santa María, la Torre del Homenaje y el Palmeral. El alcalde ha indicado que ya se está trabajando para que a finales de este año se puedan instalar una nueva exposición en la zona, aunque no ha querido desvelar por el momento de qué se trata. La conexión de Silvia y María con Santa María, con la Torre del Homenaje, con la propia Calahorra y con el Palmeral, ese diálogo que todos entendemos que han constituido las esculturas con el entorno monumental de la ciudad, se ha convertido en un indudable atractivo cultural y también turístico, que ha protagonizado la vida cultural de la ciudad durante estos meses. Por lo tanto, agradecimiento, insisto, a la Fundación Hortensia Herrero, con quien hemos tenido una colaboración intensa y fructífera. En lo político, a falta de conocer el detalle, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que en las próximas semanas impulsará un nuevo real decreto que, entre otras cosas, permitirá suspender la regla del gasto. Una noticia que ha sido calificada por el Gobierno municipal como buena para Elche porque permite un mayor margen presupuestario. Aún así, tendrán que elaborar el plan económico-financiero que quedará sin efecto si el decreto sale adelante. La Contejalía de Gestión Financiera y Tributaria ha valorado como una muy buena noticia el anuncio del Gobierno central de impulsar en las próximas semanas el nuevo real decreto que permitirá suspender la regla de gasto para el año 2020, así como prorrogar las inversiones financieramente sostenibles a 2021. El Ministerio de Hacienda toma esta decisión después de que la pasada semana no saliese adelante el real decreto que facilitaba a los ayuntamientos ceder su remanente a cambio de un fondo pérdido de 5.000 millones de euros. La Contejalá de el área, Patricia Macía, ha asegurado que esta nueva medida que propone el Gobierno central da un respiro y un mayor margen presupuestario de cara al próximo ejercicio. Aún así, Macía ha adelantado que, como obliga la ley, presentarán al Pleno del mes de septiembre el plan económico-financiero que la Concejalía ha tenido que redactar por incumplir la regla de gasto y que supone realizar recortes en inversión y gasto corriente. Macía ha lamentado que una vez más el primer acuerdo no fuese convalidado en el Congreso de los Diputados porque obliga a los ayuntamientos a destinar sus remanentes a amortizar deuda. Pues precisamente sobre ese asunto que les venimos contando, sobre ese nuevo real decreto que va a permitir suspender la regla de gasto para el año 2020 a los ayuntamientos, vamos a preguntar al portavoz del Partido Popular, que lo tenemos esta noche con nosotros, Pablo Ruz, buenas noches. Buenas noches, estoy encantado. Bueno, vamos a hablar también del inicio del curso político que va a hacer su grupo, pero empezamos hablando, si le parece, por esa medida que acabamos de conocer en el día de hoy, ese nuevo real decreto que ha puesto en marcha o que ha propuesto el Ministerio de Hacienda, ¿qué le parece al Grupo Popular? Bueno, al final resulta que lo que era fácil y convirtieron en difícil se ha demostrado que realmente era la solución para gran parte de las demandas de los alcaldes y de los ayuntamientos. Parece que no podía ser eliminar la regla de gasto porque suponía, al final se va a poder eliminar sin haber generado, sin ese trayecto tan complicado, ¿no?, que era lo que nosotros hemos considerado un verdadero chantaje. ¿En qué consistía? En el Chegue lo sabemos, ¿no? Me das tus 10 millones, te doy ahora 3 y los 7 restantes los devuelvo a 27 años. Eso era bastante patético. Y sobre todo, me das eso para poder gastarte 3. Eso es un chantaje, ¿no? Al final creo que el sentido común imperado. Vamos a ver en qué consiste exactamente el decreto porque estamos, igual que vosotros, un poco bebiendo de titulares, pero lo lógico es que si los ilicitanos un en un año ahorramos tanto dinero, pues que ese dinero se pueda invertir en la ciudad. Es lo que tiene sentido y como tú comentabas también antes de iniciar la entrevista con respecto al techo de gasto, ¿no? Bueno, a la regla del gasto. Un ayuntamiento es una administración la más cercana a los problemas reales de la gente y tiene que tener margen y flexibilidad para poder, precisamente, en una pandemia como esta, ¿no?, ante una contingencia poder dar recursos y poder reaccionar. De eso se trata. Ustedes fueron especialmente duros, contundentes con este asunto en un pleno extraordinario que además convocaron para debatir. Y que, paradójicamente, los partidos que ahora han apoyado la derogación del decreto como ciudadanos, en el pleno que nosotros convocamos extraoficialmente, o en este caso extraordinariamente, se abstuvieron. Con lo cual, lo que ahora ha ocurrido no ocurrió en Elche porque Ciudadanos no quiso. Es que Ciudadanos tiene un cacao mental bastante considerable. Y no lo digo yo. Son sus hechos los que los retratan, ¿no? Efectivamente, convocamos a aquel pleno para que, precisamente, claro, el señor González fue el primer alcalde de España que dijo que estaba de acuerdo con ese decreto que se ha demostrado que era un chantaje y que ha sido rechazado en Cortes Generales. Y nosotros lo que planteábamos con este pleno era decir, no, el dinero de los ilicitanos para los ilicitanos, no para el gobierno que ha devolver en 27 años. Contó, lógicamente, con nuestro voto negativo, contó con el voto negativo de Vox, además de las cuestiones semánticas que todos vimos allí. Y, paradójicamente, en el punto en que estaba claro, bueno, pues ya te digo que Ciudadanos estuvo cuando luego, en Cortes, Ciudadanos ha votado en contra. Ahora, es que lo que no pasa en el hecho no pasa en ningún sitio. ¿Cree que este real decreto sí que va a contar con el apoyo del resto de grupos? No sé si también con el apoyo del... Estamos conociendo, como decía, de momento titulares y todavía las grandes líneas de este nuevo acuerdo, pero ¿cree que va a contar con el apoyo de su partido? En el año 12 se puso en marcha una ley, la famosa ley Montor, entre otras cosas, ¿no? Que contemplaba este tipo de medidas. Es verdad que de los 12 ahora han ocurrido muchísimas cosas y hay un hecho esencial, y ahora te contesto, es que los ayuntamientos ya no son la administración más endeudada, ni muchísimo menos. Precisamente los ayuntamientos, gracias a esa ley, son las administraciones más saneadas, ¿no? Bueno, el contexto es distinto. La ley que en un momento servía, ahora la ley debe ser, es una ley orgánica, con lo cual no se puede reformar por la trasera, ¿no? Pero la ley se debe de reformar, efectivamente. Yo si fuera alcalde lo pediría. Ahora bien, se está haciendo con este decreto a la espera de desgranar bien la letra pequeña lo que el PP pedía. Es decir, que los ayuntamientos no tengan esa losa encima, que es la regla del gasto, y que además dispongan de los ahorros anuales. Vamos a ver en qué consiste, pero en principio pinta bien. Pinta bien para los municipios, que al final, en el CHE, pues hemos asistido, no sé cuántas modificaciones presupuestarias, siete modificaciones presupuestarias, durante esta pandemia, para responder a las necesidades de la pandemia, ¿no? Pues yo creo que esto va a ser bueno, si es que realmente flexibiliza el gasto. Como decimos, estamos en una situación también muy complicada, que hay que ir ajustando todos estos asuntos. Es día semanales, van surgiendo, como suele decirse, champiñones semanales que tienes que ir atendiendo, ¿no? Hay que ir adaptándose a la evolución de la pandemia. Vamos con el inicio del curso político. ¿Qué se plantea el Partido Popular para este segundo año de legislatura? Bueno, lo dijimos la semana pasada, el día 1 de septiembre. Ahora mismo lo importante no es lo político, sino es el inicio de curso, nunca mejor dicho, ¿no? Vamos a llevar a pleno dos cuestiones relacionadas íntimamente con el inicio de curso. Una de ellas va a ser exigir a la generalidad la puesta en marcha de la enfermería escolar, que creo que es algo esencial. No es una enfermera por centro, eso es de hacer demagogia. Es una enfermera o un enfermero que coordine tres, cuatro centros diarios, ¿no? Que puede estar en un centro una hora, en otro centro una hora, que en definitiva genere certidumbre, ¿verdad? Que es lo que no está ocurriendo. Y por otra parte, bueno, una medida encaminada a ayudar a los hosteleros del ocio nocturno, ya comentó José, ¿no? Que es adaptar, bueno, pues adaptar los horarios a las cafeterías y bares para que puedan hacer negocio, en definitiva, y puedan vivir, si es que es de lo único que se trata, ¿no? Todo lo demás, todas las cuitas políticas, todas las diatribas que puedan existir entre el señor González y un servidor, todas las, en fin, las cuestiones políticas que son secundarias, precisamente son eso, secundarias, y ahora mismo no interesan ni deben interesar a nadie. Hay que estar en la calle con los problemas de la gente, que son muchos, y muchos de ellos relacionados con la angustia y la preocupación derivada de esta situación económica, que a su vez está derivada de la situación sanitaria tan complicada. Lo cierto es que hacia el mes de noviembre el gobierno municipal tiene previsto aprobar los presupuestos de cara al próximo ejercicio que va a hacer el Partido Popular en estos presupuestos, teniendo en cuenta que gran parte de las líneas de ese presupuesto van a ir destinadas precisamente a ayudar en esta crisis económica, sanitaria, social de la pandemia. Habrá que ver, porque el año pasado también iba a haber unas líneas maestras destinadas a ayudas sociales que al final sí se cumplieron, pero otra parte no, ¿no? Lo que no puede ser es que en una situación como la que tenemos, con un IPC negativo y con una circunstancia económica tan sumamente grave, el Ayuntamiento de Elche esté hablando y encima, vendiendo como algo positivo, congelar las tasas. Para que ustedes lo sepan, congelar quiere decir no tocar impuestos. Si el IPC va a ser negativo, lo que habrá que hacer de una vez es bajar impuestos en esta ciudad, ¿no? Llevamos, y también gobernando nosotros por las circunstancias de Montoro y demás, llevamos, creo que nunca ninguna legislatura se ha bajado los impuestos, salvo aquella imposición que hubo de ilícitanos por Elche en su momento, ¿no? Yo creo que es el momento de aliviar. Luego la demagogia dice, no, es que son 25, 30, 40, 50 euros, bueno, del IBI, por poner un caso, ¿no? Ya, pero es que son 30, 40 euros del IBI más 30 o 40 euros del impuesto de circulación y al final, pues eso repercute en el bolsillo de la gente. Yo creo que habrá que abordar el melón de la bajada de impuestos, al igual que se abordó el melón de la eliminación de tasas por ocupación de vía pública, gracias a nuestras propuestas y otras tantas, que exigirán valentía. El equipo de gobierno nos podrá pedir colaboración, pero no nos va a pedir ni podrá pedirnos sumisión. La sumisión y la lealtad no son lo mismo, son distintas. O sea, que lo que ustedes van a poner sobre la mesa es hablar sobre las tasas de impuestos. Para empezar, por supuesto. Reducción de todos los impuestos ante una circunstancia tan complicada. Reducción del IAE, que es, sabéis que es un impuesto que se graba a las grandes empresas, pero que en Elche muchas empresas que facturan más de un millón de euros, ¿no? Luego al final repercute en los propios empleados, ¿no? Reducción del IAE, reducción de tasas, reducción del IBI, reducción del agua, que este año se han subido a todos y hemos estado en el confinamiento utilizando el agua sin malgastar, porque aquí no se malgasta, ¿no? Más de lo habitual. Yo creo que esa es la filosofía que debe regir en los próximos presupuestos. Y si hay menos gasto para invertir, pero más gasto para invertir en acción social, por supuesto, pero inversiones como la avenida de la Ronda Norte para arrancar palmeras y demás, desde luego nosotros no nos van a encontrar ahí. Entiendo que si no se realiza esa bajada de impuestos del Partido Popular, el voto va a ser negativo. Vamos a hablar también sobre una infraestructura que sigue año tras año, pues en esa polémica sobre todo lo que tiene que ver con la ubicación, es ese palacio de congresos, centro de congresos, como se quiera llamar ahora mismo, porque el viernes estuvo en Elche el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, siguió insistiendo en realizar un estudio al respecto, con las diferentes entidades, empresas que decidan a través de la Universidad Miguel Hernández cuál es la mejor ubicación, pero también respetaba la autonomía local. ¿Cuál es la posición del grupo? Es que a lo mejor la ubicación correcta es Heighton, si es que no hay que polemizar con esto, pero lo correcto es lo que se va a hacer, es decir, la Diputación paga y la Diputación dice, yo quiero que la universidad, que es una entidad independiente, que es una entidad acreditada, que es una entidad intelectualmente solvente, diga dónde es el mejor emplazamiento para atraer negocio, para atraer, en definitiva, generar actividad económica. Y yo creo que no me entrará en la cabeza que alguien pueda objetar que sea la Universidad Miguel Hernández quien determine, no quien determine, porque al final determinarlo lo va a determinar el gobierno, faltaría más, pero que sugiera dónde se debe emplazar el centro de congresos, que además ya la Diputación ha dicho por la tía que lo va a hacer, estamos hablando de una inversión de 30 millones de euros, que se va a hacer en Elche una inversión regalo, entre comillas, necesaria, justificada, imprescindible, positiva, que va a dar muchas oportunidades a la ciudad, oiga, hagámoslo bien, probablemente se jaitó en el sitio, pero si no, nadie puede decir lo contrario, pero vamos a hacer un estudio concienzudo sobre las necesidades, accesibilidad, lo que no puede ser es que el señor González diga en una entrevista, o creo que fue en esta casa, o en un medio escrito, hablando de las plazas hoteleras disponibles en el entorno de Jaitón, abro comillas, veo hoteles en la avenida de Novelda, oiga, usted puede decir lo que quiera, pero no tome el pelo, lo mismo que llevarse el ayuntamiento a San Fermín, o lo mismo que dejar el mercado provisional en la ladera, si ellos mismos denunciaron, incluso interpusieron una denuncia, recordarás, y se pronade por medio, porque el mercado provisional contravenía al plan general de ordenación urbana, yo creo que hay que escuchar a los que realmente saben, luego, por supuesto, tomar decisiones, pero que sean buenas, que no convirtamos esto en un problema, que en él si somos, o algunos políticos son especialistas, en convertir lo positivo en problemático. Pues veremos qué ocurre con este asunto. Pablo Ruth, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. A vosotros siempre. Y nosotros vamos a conocer, les vamos a dar a conocer precisamente las reacciones que ha tenido el alcalde esta mañana respecto al anuncio que hacía el presidente de la Diputación con el Centro de Congresos. El alcalde de Elche, Carlos González, considera que la mejor ubicación para el Palacio de Congresos es el barrio de Carrus y recuerda al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que los informes técnicos no pueden sustituir la voluntad política. González ha asegurado que la ubicación de este centro es a todas luces una decisión de modelo de ciudad y no una decisión técnica. El alcalde ha señalado que, en su opinión, la ubicación elegida por el ayuntamiento va a contribuir a corregir los desequilibrios urbanos del municipio y a regenerar el barrio de Carrus. Carlos González ha invitado a los empresarios ilicitanos a hacer una reflexión sobre el futuro de la ciudad que pasa, según González, por apostar por un eje crucial como es la Avenida de Novelda y la Avenida de la Libertad. Además, el alcalde ha destacado que el objetivo es de liderar el turismo de congresos en la Comunidad Valenciana y coheccionar la ciudad. González considera que hay margen para el consenso y que los informes técnicos serán útiles siempre y cuando no supongan echar el freno en el calendario del desarrollo del proyecto. Sigo pensando lo mismo que cuando me reuní hace unas semanas con el presidente de la Diputación y eso, en esencia, significa que tenemos que empezar a trabajar cuanto antes, tenemos que empezar a trabajar ya la Diputación y el Ayuntamiento para conseguir que, en un plazo razonable, pueda licitarse y puedan comenzar las obras del auditorio, las obras del Palacio de Congresos de la ciudad de Elche que tiene que realizar la Diputación en nuestra ciudad y que entendemos que es fundamental para conseguir dos objetivos. El primer objetivo, convertir Elche en un referente del turismo de congresos en la Comunidad Valenciana. Queremos ser una ciudad líder dentro de la Comunidad y dentro de España en turismo congresual y para eso contar con un Palacio de Congresos de más de mil plazas es fundamental. Y al mismo tiempo, queremos aprovechar la inversión que representa construir un Palacio de Congresos en nuestra ciudad para revitalizar un barrio y para fortalecer la cohesión territorial de la propia ciudad. Hablamos ahora de turismo. Agosto se conforma en Elche con una ocupación del 61%. La rendabilidad de los establecimientos sigue a la baja con 53 euros por habitación. Los únicos eventos que han animado las reservas han sido los partidos del Elche en la recta final de la Liga. El mes turístico por excelencia ha concluido en Elche con unos datos poco alentadores. A pesar de mantener cerrada una cuarta parte de la planta hotelera, la tasa de ocupación no ha pasado del 61,8%, una cifra que sitúa 29,7 puntos porcentuales por debajo de la de agosto de 2019. Los precios tampoco han alegrado mantener el nivel de temporadas anteriores. Así, mientras agosto de 2019 obtuvo un ingreso medio por habitación disponible de 65,83 euros, en esta ocasión este indicador se ha quedado en 53,30 euros, 15,53 euros menos. La procedencia de la demanda turística ha sido mayoritariamente nacional, 78,9% frente a un 21,1% de viajeros llegados de fuera de nuestras fronteras. Los únicos eventos que han conseguido animar las reservas han sido los partidos de fútbol disputados por el Elche Club de Fútbol en los últimos compases de la Liga que permitieron altas ocupaciones en algunos establecimientos. Sin embargo, las restricciones y recomendaciones negativas de viaje hacia España han supuesto un freno a su clientela internacional que la demanda doméstica ha sido incapaz de suplir. Y siguen las actuaciones del Plan Centro. Esta semana han comenzado las obras para la creación de plataformas únicas en diferentes puntos del casco histórico. En primer lugar, I-West de Elche está aprovechando para mejorar la red de agua potable y del alcantarillado y después se pavimentará para alinear la calzada con la acera. Continúan las actuaciones contempladas. En el Plan Centro estos días se están llevando a cabo los trabajos para la creación de plataformas únicas en cuatro zonas del casco histórico de la ciudad con el objetivo de hacerlas más accesibles y amables para los peatones y donde los vehículos deberán reducir su velocidad. Las obras tienen una primera fase que está desarrollando I-West de Elche por valor de 465.000 euros para mejorar la red de agua potable y la de alcantarillado. Héctor Díez ha añadido que las labores que está desarrollando I-West de Elche se realizan para disponer de una red de agua potable más eficiente y que evite pérdidas. Primero I-West de Elche está haciendo un trabajo muy importante de modernización de la red de abastecimiento de agua potable pero también de alcantarillado y además las cifras lo ponen de manifiesto. Se están invirtiendo 465.000 euros en esa modernización en particular en lo que tiene que ver con el suministro de agua potable 224.000 euros y en lo que se refiere a el alcantarillado 241.000 euros. Seguidamente se llevará a cabo la pavimentación para nivelar la calzada con las aceras por valor de 370.000 euros. Las actuaciones están divididas en cuatro lotes. La primera fase comprende los trabajos de plataformas únicas de la calle Porta Oriola, Barques y San Miquel. La segura se desarrolla en la calle Facho y Uberna y la cuarta en las calles Abadía, Mare de Déu de la Yed y Fosar. La tercera será para la ampliación de las aceras en la calle San Vicente. Por el momento han comenzado las obras en todas las zonas menos en la tercera que se hará cuando concluyan el resto. Son unas obras que como sabéis comportan una doble actuación. En primer lugar la modernización de la red de agua potable y en segundo lugar la pavimentación de estas vías con tres objetivos claros. Por una parte hacer estas calles totalmente accesibles porque la plataforma única lo que hace es nivelar la calzada con la acera y tener así esa accesibilidad completa para que los ciudadanos lo puedan entender pues es una actuación como la que se hace en la calle Corredora que queda toda la calle a la misma altura. Es además una obra en la que ganamos en seguridad vía... Y otras labores de mantenimiento son las que están realizando con la dama floral del centro de congresos que ha sido retirada durante una semana para arreglar el riego y también la fuente de la avenida de Alicante que se ha vaciado para reparar filtraciones. El concejal de mantenimiento Héctor Díez ha explicado que se va a proceder a retirar la dama de Elche floral que está ubicada en el centro de congresos para realizarle labores de mantenimiento. Díez ha indicado que los trabajos durarán una semana para reparar el riego por goteo y las soldaduras. Asimismo el concejal ha advertido que Ayhues de Elche va a vaciar la fuente ubicada en la avenida de Alicante durante un par de semanas. El objetivo es realizar una actuación de mantenimiento para evitar filtraciones de agua de la fuente a la sala de máquinas. Que se encuentra en la puerta principal del centro de congresos se va a retirar durante una semana para realizar labores de mantenimiento. Se va a reparar el sistema de riego por goteo que tiene la escultura y por otro lado también se va a aprovechar para realizar algunas operaciones de reparación de las soldaduras en este caso del acero que compone la estructura que por la corrosión del agua han provocado algún desperfecto. Por tanto se van a realizar estas labores de mantenimiento y pasado aproximadamente una semana diez días la dama floral volverá a situarse nuevamente frente a la fachada principal del centro de congresos. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández organiza la jornada online sobre nuevos materiales en la moda y el calzado. La jornada que se impartirá mañana martes se marca en la décima edición de la Maratón de Creación de Startups. La sostenibilidad del uso de nuevos materiales o la mejora de los procesos de fabricación son algunos de los desafíos que presenta el sector de la moda y el calzado y para darlos a conocer el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado una jornada online. Expertos del sector impartirán esta sesión el martes 15 de septiembre a las cuatro y media de la tarde durante la jornada que se enmarca dentro de la décima edición de Maratón de Creación de Startups UMH el director del área de Emprendimiento del Parque Científico Javier Sancho dará a conocer los detalles de la nueva edición de este programa de incubación y aceleración que busca apoyar la puesta en marcha de startups innovadoras. Por su parte el director ejecutivo de la empresa Povea Textil Gabriel Povea impartirá una ponencia en la que se centrarán los nuevos materiales y la tendencia actual del sector que deriva hacia la sostenibilidad. Además la coordinadora de IMASD de Inescope Paquiarán hablará sobre nuevos procesos y hará hincapié en la evolución del sector hacia la fabricación avanzada y que se dirige hacia nuevas tecnologías que pueden aplicarse en cualquier proceso de la cadena de valor. Asimismo en esta sesión online intervendrá el cofundador y jefe de operaciones de 3D Fields del Parque Científico de la UMH Pablo Valero. El emprendedor focalizará su charla en el desarrollo de soluciones para la impresión 3D. Seguimos con el deporte el sábado a las 7 de la tarde el Elche se enfrenta en el Camp Nou al Barcelona en el trofeo Joan Gamper. El Ayuntamiento Elche y Urbaser te ofrecen Elche Deportes El Elche se enfrentará al FC Barcelona en el trofeo Joan Gamper. El partido se jugará el sábado 19 de septiembre a las 19 horas en el Camp Nou. Los dos equipos se estrenarán en el Campeonato de Liga el último fin de semana de este mes. La buena relación entre ambas entidades ha sido determinante para que el club ilicitano pueda participar por primera vez en su historia en el prestigioso trofeo del Barcelona. Además el secretario técnico del club laugrana Ramón Planes fue director deportivo del club frangiverde hace cinco temporadas. El Barcelona que dirige Ronald Koeman considera que será una buena prueba ante un rival de la misma categoría. Por su lado el Elche de Jorge Almirón ha cancelado el amistoso previsto ante el Atlético Baleares de segunda B el 19 de septiembre en las instalaciones de Pinatar Arena en lugar de concentración de los ilicitanos. Por otra parte el Elche abrió su pretemporada con una victoria por 2 a 0 ante Luca Murcia de segunda división B. El encuentro se disputó en las instalaciones de Pinatar Arena en lugar de concentración de los ilicitanos. El capitán Nino tuvo el honor de firmar el primer gol antes del descanso. En el inicio de la segunda parte Claudio Medina puso el definitivo 2-0 para aprovechar un error defensivo del conjunto universitario. El técnico Jorge Almirón ofrecía sus inversiones tras este primer partido de preparación. Bien, a ver, uno analiza otros aspectos más allá de resultados que siempre es importante por la confianza de los jugadores. Veníamos con una carga fuerte entonces la preocupación mayor era que todo terminaran bien el partido los minutos que le tocaba jugar así que le pedí eso nada más que los minutos que le tocaba estar en cancha que lo hicieran con intensidad dentro de lo posible por la carga física que venimos manejando entonces bien, tranquilo porque todos terminaron bien sin ninguna molestia y viendo algunos chicos también que son de club y algunos de los pocos que se quedaron del plantel que ascendió así que conociéndonos yo conociéndonos más allá de que uno lo ve por video bipartido no es lo mismo que el contacto diario y en eso vamos bastante bien es un grupo bastante bueno que se llevan bien entre ellos y hay pautas entre ellos para manejarse en el grupo así que un grupo muy sano el ayuntamiento de Elche y Urbaser te han ofrecido Elche Deportes premiumbeat.com en cuanto al tiempo los próximos días el cielo en Elche va a estar en su mayor parte del tiempo encapotado aunque no se preven lluvias la información al completo la tiene nuestra compañera Yuna Sánchez Hola muy buenas ¿qué tal están? Ya en el Ecuador del mes de septiembre arrancamos este lunes de cielos mayormente despejados y una jornada en general bastante soleada con el paso de alguna nube alta algo más densa entrada a la tarde y brisas de levante en horas centrales que han alcanzado los 34 km hora registrados en la estación de Nuevo Altavix Las temperaturas máximas del término municipal se han registrado en 29,8 grados en la pedanía de Valverde La mínima se ha alcanzado en Matola en 17,2 grados y la media en Elche Ciudad ha estado entre los 21 grados de mínima y los 29 de máxima Mañana martes tendremos una jornada similar sin alteraciones atmosféricas cielos completamente soleados a primeras horas y con el pase de alguna nube alta entrada a la tarde pero sin apenas importancia brisas del sudeste en horas centrales que girarán a rachas más suaves de componente norte Las temperaturas diurnas se mantendrán igual que las del lunes entre los 20 y 22 grados de máxima y subirán un grado llegando a los 30 grados en Elche 31 en Crevillén y 27 en Santa Pola El miércoles amaneceremos con algo más de nubosidad y brisas de levante en horas centrales poniendo las bases de la borrasca que llegará el jueves En cuanto al termómetro temperaturas muy similares al inicio de la semana entre los 20 grados de mínima y los 30 de máxima en Elche 19 y 31 en Crevillén y entre los 21 y 27 grados en Santa Pola temperaturas en el litoral como siempre algo más frescas A partir del jueves la llegada de una borrasca por parte del oeste de la península debido a un embolsamiento de aire frío en altura nos traerá algo más de inestabilidad más nubes y posibilidad de algunas precipitaciones aunque en principio de poca intensidad con rachas eso sí de viento de levante algo más fuertes y ya de cara al mediodía como ya saben seguiremos avanzando más de este día mañana si quieren seguir estando informados del tiempo en Elche comarca pueden seguir visitando tiempoelche.com hasta el próximo día ¡Gracias!